Me encuentro en este momento con Juan Ignacio Velázquez, él es director de entretenimiento del canal Caracol Televisión y vamos a hablar en este momento, ¿qué nos trae para el próximo año 2019 el Festival del Humor? Bueno, vienen muchas producciones del canal Caracol en el área de entretenimiento, pero a partir del 25 de diciembre, ahorita en Navidad, comenzamos la celebración de los 25 años del Festival Internacional del Humor, presentado por Carolina Cruz, donde vamos a recibir a más de 55 artistas de todas partes del mundo, contando por supuesto con los mejores comediantes colombianos, centroamericanos de México, de Argentina y de España, y con los grandes magos e ilusionistas de Europa, Asia y Estados Unidos. Y por primera vez en el Festival del Humor, vamos a tener actos de escapismo extremo en diferentes locaciones de la ciudad de Bogotá, cosa que nunca se había visto en la televisión de nuestro país. Cuando ustedes hacen esta producción, ¿cuál es el propósito específico? Entretener, emocionar y divertir a la gente. Por eso digamos que tomamos un trabajo muy... Hacemos un trabajo muy minucioso durante muchísimos meses, buscando cuáles son los mejores shows de entretenimiento y de diversión que hay en todo el mundo, y nos damos ese gusto de traerle a los colombianos espectáculos que de otra manera no podrían ser vistos por nosotros. Todos logramos reunirlos en un mismo escenario, y ese es el Festival del Humor. ¿Cuál será el punto que marcará la diferencia este año? El nivel tan alto de los humoristas que tenemos, de la comedia, y el mismo nivel tan alto que han alcanzado los colombianos a nivel de humor. Por tener a los grandes ganadores de los shows de talento y realities en el mundo que se han destacado por la magia, los mejores van a estar en nuestro país reunidos en un mismo sitio. Y también vamos a vivir y a rememorar en pequeñas cápsulas cuáles han sido esos momentos que han marcado el Festival Internacional del Humor, para que la gente recuerde cómo era que nos hacían reír hace tantos años. Cuando ustedes escogen a cada uno de los participantes, ¿qué características tienen en cuenta para que ellos puedan participar? Buscamos siempre que sean los mejores en su género, los más novedosos, los más creativos, y por eso nos tomamos tanto tiempo en hacerlo, para poder coordinar las agendas de artistas que son tan solicitados en los diferentes escenarios del mundo. Y eso es lo que tratamos de hacer, tener lo mejor de lo mejor para los colombianos. ¿Cómo cree usted que el humor está aportando en este momento a la sociedad? El humor es la válvula de escape, el humor es la crítica, el humor es la forma de expresarnos, tiene mucho arraigo cultural y tenemos muchísima variedad porque los colombianos somos muy variopintos en eso. Entonces tenemos todas las fórmulas del humor, porque el humor definitivamente nos ayuda a hacer catarsis en nuestro país. La televisión tiene dos características importantes, es auditiva y también es visual. Háblenos un poco sobre la escenografía. Bueno, este es una escenografía que nunca habíamos tenido en nuestro país, porque la escenografía tiene movimiento, entonces nos da una versatilidad y una manera de contar diferente la historia que se va a vivir dentro del festival del humor que presenta Carolina Cruz. ¿Por qué no nos podemos perder el festival del humor este año? El festival del humor ya es una tradición en nuestro país, es una tradición ya prácticamente de Navidad y la celebración de los 25 años, créanme y les puedo garantizar, vamos a tener los mejores espectáculos para divertirnos, para entretenernos en familia y todo gracias al Festival de Festivales. ¿Por qué siempre se escoge la costa y especialmente la ciudad de Barranquilla para hacer estos lanzamientos? Bueno, lo que queremos es que Barranquilla y toda la costa en general, periodistas de Santa Marta, de Cartagena, de Montería, en fin, puedan vivir antes de un poquito de lo que va a tener la programación del canal Caracol y por eso siempre nos gusta tener ese espacio con los periodistas de esta región, porque son muy cálidos, son muy críticos, están muy interesados siempre en todos los contenidos que estamos produciendo y por eso esta cita en diciembre es infaltable para nosotros, para poderles dar esa muestra exclusiva a los periodistas de esta zona. Vamos a hacerle una invitación bien especial a todos los amarillos que nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial a toda la gente de Santa Marta, conéctense con el canal Caracol, con todos los contenidos que traemos para 2019 y para que celebren con nosotros con muchísimo humor y diversión los 25 años del Festival Internacional del Humor. Vamos a recordarle las fechas específicas. El Festival del Humor comienza el 25 de diciembre, día de Navidad, a las 8 de la noche y a partir de ahí todos los días, incluyendo los festivos, hasta el lunes 7 de enero que también es festivo.